Me permito comunicar a la opinión pública que estamos desarrollando un proceso permanente de toma de muestras para garantizar que nuestros ciudadanos, que nuestros habitantes tengan la posibilidad de tener con certeza información respecto del comportamiento de los casos para COVID-19 dentro del territorio. Estamos haciendo un proceso muy importante de toma de muestras desde las instituciones públicas. Estamos haciendo un proceso de acompañamiento con Sabia Salud y quiero agradecerle al señor gobernador encargado, Luis Fernando, por el apoyo que nos viene prestando, además la Secretaría de Salud Departamental, a nuestros voluntarios y nuestros colaboradores en el puesto de control sanitario. Quiero agradecerles ese compromiso enorme que han tenido en la aplicación de cada uno de los procedimientos que se ha orientado desde la Secretaría de Salud, a la fuerza pública, también por el apoyo que nos brindan de manera permanente. A la fuerza de policía y a la fuerza militar. Quiero agradecerles. Quiero agradecerles también a los bomberos y quiero agradecerles a la defensa civil, al igual que al Consejo Municipal, por todo el apoyo que de manera integral nos están brindando. Es importante que entre todos entendamos que lo que a la comunidad le debe importar es la vida y es la salud pública. Que no podemos caer en esa cadena que permea la confianza, esa cadena de especulaciones, esa cadena de comentarios malintencionados y malsanos. Aquí la Administración Municipal ha sido diligente y estamos actuando con coherencia, con concordancia. Estamos actuando como corresponde, de manera oportuna.